Bueno, hoy voy a hablar de los alcaldes. Alcaldes, hay dos tipos. Las buenas personas que trabajan humildemente por la ciudadanía, que hay, te puedo hablar de, no sé, a mí me caía bien Manuela Carmena y me caía, y me caía bien Kitschi y me cae, yo qué sé, Álvarez del Manzano, un montón. Tierno Alba, ha habido aquel que estuvo en Cataluña, que le entró al CIMER, no me acuerdo de todos los nombres, o sea que hemos tenido alcaldes varios y hemos tenido muy buenas personas de alcalde. Parece ser que lo más cercano a la ciudadanía, con sus meteduras de pata o que no sepan lo que hacen, a veces meten la pata, son humanos, ¿no? Pero bueno, parece ser que las posiciones más cercanas a la ciudadanía, en el alto poder, ya tenemos todo lo que dije el otro día, ¿no? Ladrones sin vergüenzas. Bueno, y la excepción que cumplen la regla y, bueno, algunos se salvan. Bueno, pero en alcaldes hay mejores personas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ah, sí, sí, que hay dos tipos de alcalde. Los... ¿Cómo los diría yo para que no me censure YouTube en la...? Bueno, os lo pongo ahora después de la cabecera. Bueno, los dos tipos de alcalde que son, pues, Tierno Galván o Álvarez del Manzano o yo qué sé, me valen todos los partidos políticos, izquierdas, derechas, centro, independientes, etc. Hay muchos pueblos, sobre todo los pequeñitos, los que el alcalde no tiene salario mínimo. Bueno, no tiene salario, o sea, no cobra nada. Trabaja por amor al arte. Y luego tenemos los sinvergüenzas. A ver, ¿cómo adivinas...? Adivino yo, puedes adivinar tú, en qué ciudad hay un alcalde sinvergüenza. Yo, hay dos cosas que me determina que una ciudad, el alcalde que está allí gobernando es un sinvergüenza. Uno, que tenga zona 30, sobre todo en una avenida de dos carriles en cada sentido, por ejemplo, dos carriles de circulación para allá y dos para acá, y que antes estaba 80 por hora y luego la baja zona 30... Esto puede ocurrir en León, por ejemplo, viniendo desde Donzonilla hasta San Andrés del Rabanedo, zona 30. Y luego la zona azul. O sea, con estas dos razones... Tú vas a una ciudad, a cualquier ciudad del mundo, y encuentras que hay zona azul, dices, ese alcalde o alcaldesa es un ladrón, un HP y un sinvergüenza. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues, ¿qué talla moral tiene un alcalde que cobra a alguien por aparcar en su ciudad? A ver, vamos a partir de... Hablando claro. Es como se llama este canal. ¿Para qué va alguien en coche a una ciudad? Alguien de un pueblo. ¿Para comprar o para obtener un servicio? Por ejemplo, en mi pueblo no hay farmacia. Voy a la ciudad. En mi pueblo no hay banco. Voy a la ciudad. Es que hay pueblos... En Castilla y León me ocurre mucho esto. Estaba pensando ahora en ciudades grandes, pero bueno. Pero hay ciudades pequeñas y hay un montón de pueblos alrededor que no tienen un banco, una tienda... En León pasa esto, no. No hay tiendas. Tienes que ir al supermercado de la gran ciudad. Y si la gente del pueblo te va a tu ciudad a hacer negocio en la ciudad, a dar dinero a la gente de la ciudad, a tu comerciante que ya le estás cobrando un impuesto por tener su tienda... Y encima, el que viene a comprar a tu ciudad, si no le cobras estor azul, pues gastar en la hostelería, tomarse un cazalito y demás. Si le cobras encima por aparcar, es que eres sinvergüenza y un HP. No tiene otro nombre, vamos a ver. No puedes cobrar a alguien que te viene a gastar, a contribuir al negocio local... Parking. Por dejar el coche en la calle. Bueno, esto ocurre en Bilbao, en Barcelona, en Santander. Santander el otro día logra aparcar sin zona azul y bastante céntrico. O sea, me imagino que tendrá zona azul, etcétera. Pero hay ciudades... ¡Castro-Rudiales! ¡Castro-Rudiales lo han puesto todo! Zona azul, marrón, naranja... ¡Todos los colores! Allí hay para... Tienes que... A ver, alcalde. Ya sé que los alcaldes son los más tontos del mundo. Menos los primeros que he comentado. Álvaro Hernándano, Terno Galván, etcétera, que son buenas personas. Vamos a ver... Imagínate, esta gente no piensa, como viven en su plataforma, sin su nube, que tú fueras a una ciudad a comprar, a gastar en la tienda, en el negocio local, ¿no? Que luego dice, ¡Oy, queremos fomentar! El león me reía yo, el alcalde de León ha hecho una campaña, ¡Oh, comerciado de León! ¡Hijoputa, pero sí! Si te has cargado... Y no lo digo, no llamo ¡Hijoputa, la zona del alcalde! Porque no sé quién es. Pero... Y la zona azul lleva años, décadas. Yo me acuerdo de ir a León y aparcar en el centro e ir al centro. Luego ya me hicieron el centro azul, pero me dejaban todavía calles que no estaban muy distantes del centro, me dejaban aparcar. Entonces, bueno, me desplazaba y había una tienda de antigüedades, otra de modelismo ferroviario, que yo soy joven maquetas de tren. Iba a comprar piezas y tal, una tienda en el centro, además, al lado de la catedral, con una paralela, y hacía gasto. O sea, iba a la tienda, le compraba el de la tienda, me tomaba un café, luego iba al restaurante... O sea, hacía negocio en el centro de León. Fomentaba el comercio local. A ver, no fomentas tú el comercio local haciendo una campaña gastándote bogadas en los medios de comunicación, periódicos, a fines a tu cuerda, que lo suelen hacer todos los locales, porque te dice el de la Junta, que es del PP, ¡Ay, la tele nuestra en la que Castilla y León! ¡Gástate, alcalde de la ciudad, en nuestro canal de comunicación! Esto también lo hace el PNV con el DEIA. Los alcaldes del PNV, los mando municipal en el DEIA, que es el periódico de ellos, ¿no? Bueno, pasa estas cosas en España. Bueno, yo antes iba a comercio, de proximidad, que llaman. ¿Pero cómo voy a ir yo al centro de León, si me has puesto Zona Azul y Zona 30? ¿Qué hago yo? Pues me voy a Alcarrefour ahora, porque no tengo que entrar en la ciudad. Paso por la Ronda Sur y espero no darle ideas al alcalde que ponga Zona 30 en la Ronda Sur, que es la autovía de circunstancia, porque mañana va el alcalde y pone Zona 30. A ver, ¿para qué ponen los alcaldes en las ciudades la Zona 30? Para recaudar. Que no te vendan la milonga, los de la DGT, que mañana voy a hablar de este tema, de Pera Navarro, DGT Zona 30, que es para tu seguridad. No. A ver, cuando ponen Zona 30 en la ciudad es para recaudar, porque quieren dinero. Quieren poner un radar y multarte. Y a mí, señor alcalde, y me da igual que sea León, Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, o yo qué sé qué ciudad de España. Me da igual. Si me pones tú Zona 30 a mí, para entrar en tu ciudad, con la excusa de la seguridad, pero lo haces. Fui el otro día por Santander, era increíble eso, de ir kilómetros y kilómetros a Zona 30 en segunda. Nunca había circulado con el coche en segunda tanto tiempo. Me adelantaban hasta los patinetes. Los ciclistas ya van a más. Y ojo, los alcaldes ya sé que sois idiotas, los alcaldes sois idiotas. Y como sois idiotas, yo os voy a explicar que un motorista tiene que ir a 30 kilómetros por hora para mantener el equilibrio. Esto es si la norma es para evitar accidentes, que ahora culpan a todos los conductores de los atropellos, a los peatones, que mañana explico esto. Vuelvo al alcalde. O sea, si me pones a mí Zona 30 para recaudar, o sea, un alcalde que me dice, si vienes a mi ciudad a comprar y a gastar en el negocio local, te voy a multar. Y si vienes a mi ciudad a comprar y a gastar, te voy a cobrar por cada fracción. Tú imagínate, es que el alcalde que inventó la Zona Azul es gilipollas. El alcalde que tiene en su ciudad Zona Azul es idiota. O es idiota o mala persona. Porque poner Zona Azul es decirle al ciudadano, no quiero que vengas a mi ciudad a gastar dinero. No quiero que entres a mi ciudad. A ver, ¿cómo voy a hacer yo compras en el comercio de proximidad? En la tiendecita esta de ropa que hay aquí en el casco histórico. Yo qué sé, en el casco viejo de Bilbao, por ejemplo. Y aparcar y yo qué sé, en el Adenalo, en el mercado de La Ribera. ¿Cómo voy a...? Yo no sé cuánta gente va a haber en la tienda, no sé cuánta gente ahí en la calle. No sé si voy a tardar media hora a una. Alcalde, ya sé que no sois inteligentes, que sois todos idiotas. Pero yo cuando salgo del coche a hacer compras y quiero ver el casco viejo y todas las tiendas y mirar los escaparates a ver si encuentro algo de moda, algo que me guste, algo que luego me interese el precio, no quiero ir estresado y no sé si voy a tardar una hora o dos. Y lo que no voy a hacer es ir, salir, pues yo qué sé, aparcar en el Adenali y luego ir media hora para allá, veo los escaparates y vuelvo media hora para acá a cambiar el ticket de la OTA. En el País Vasco se llama OTA. En Castro Uriales, OTA. ¡Ole Alta Pastreña! ¡Ole Alta Pastreña! Bueno, zona azul en toda España. O sea, voy, miro los escaparates, vuelvo, vuelvo el ticket, porque hay tickets que solo los puedes poner por una hora, que esta es otra. Y hay zonas en las que... Sí, lo de la zona azul en León me pasó en la calle de la Plaza de Toros, no sé si es Papalaguinda, el paseo Papalaguinda, tenía límite de... dije, oye, yo antes iba al Bangkok, al cine, o sea, a gastar dinero viendo películas. Más tomarme un café, más tomarme... eso, más comprarme la pastelería de la esquina, unos... yo qué sé... Por ahí tengo unos dulces muy buenos, hay un obrador... El horno de la choquilla, ya lo vamos a hacer en propaganda, sí. Leche frita, yo qué sé, me gustaba. Pero si me pones zona azul... ¿Qué salgo? ¡A mitad de la película a cambiar el ticket! ¡Gilipollas! A cambiar el ticket de la zona azul, salgo a mitad de la película... Uy, ha pasado una hora, voy, cambio el ticket. Pongamos que dura dos horas. Es que la película dura hora y media, entre que voy quince minutos antes, o media hora antes para comprar entradas, que igual hay cola en las taquillas. Pues ya no me dejas ir al cine con tranquilidad, ando pendiente del aparcamiento, desde que cuando me caduca la zona azul. De hecho, pues me voy al centro comercial, que el aparcamiento es gratis, y me veo las películas, aunque sean más caras, en el cine del centro comercial. Pero bueno, los alcaldes, ¿cómo les vas a hacer pensar? Me decía a mí el alcalde de la ciudad aquí próxima, de La Bañeza, el que está ahora, no, el que estuvo antes, que era del PSOE, que bueno, la zona azul son quince céntimos. Vamos a ver, que la gente va al Mercadona por ahorrarse quince céntimos en la leche. Y si te los viene a pagar a ti en la zona azul, pues no se desplaza. Y bueno, ¿por qué triunfa el Mercadona en la ciudad? Pues porque están las afueras y tienen parking por todo alrededor. ¿A dónde triunfan? ¿A dónde va la gente? A los supermercados. ¿Por qué? Porque tienen parking gratuito alrededor. El que era un centro comercial de León, hicieron este rollo. El León Plaza, que estaba enfrente del museo, del Musac, que un Mercadona, no sé, yo, el parking, cuando me dijeron que me cobraban a partir, en Bilbao, ahora sacó el Zubiarte. Que la primera hora gratis y luego te cobran. Y dices, vamos a ver, voy a ir yo al centro comercial a pasar el día, a ver las tiendas, a ver los escaparates. ¿Tú ves a alguien del Carrefour corriendo con el carrito a hacer las compras en menos de una hora, salir por caja y entrar? Es que no se te ocurre. Imagínate que hay una cola en el Carrefour hasta los cojones. ¿Qué sales? ¿A mitad de la cola cambiar el ticket? O, bueno, este es aparcamiento privado. Y dices, oh, para no pagar ya el parking. Luego te cobran por fracciones de ahorro. Bueno, lo de la Zona Azul es peor. Antes te sobraban 15 minutos, yo me acuerdo, cuando era joven en Bilbao. A la media más cerrada, no sé qué. Y yo fui a por un ordenador, aparqué, pagué Zona Azul, pague más tiempo del debido. Porque claro, esto es que vas al banco. Los alcaldes no deben ir al banco en su puñeta de vida. Yo no sé, deben ser extraterrestres. Los políticos son tan tontos que hay algunos que... Bueno, he hablado que hay alcaldes buenos, ¿no? Pero la mayor parte que hace estas cosas de Zona Azul y OTA, o hora, son extraterrestres. Vamos a ver. Tú vas al banco, no sabes si en la cola hay dos, si en la cola hay dieciocho, si a los dos van a estar media hora, porque tardan en atenderles 15 minutos cada uno, o sin embargo, ven por una gestión rápida y les atienden en dos minutos. O sea, que la gente, yo soy autista, pero no soy pitonizo. Yo puedo ver gente y no puedo calcular. Ojo, pues en la cola de este banco vamos a tardar 35 minutos. Voy a sacar ticket para 40 minutos para que me sobre. Que no puedes planearlo. Pasa cualquier contratiempo, llegas tarde ya y... Bueno, hay ciudades que los de la Zona Azul son tíos majos y no te multan así. Aunque te pases tres y cinco minutos y otras ciudades que ¡plas! Los ciudades ya tienen el coche con cámaras por... En fin, impresionante. Absombroso la estupidez de algunos alcaldes. Bueno, de poco sirve que hagas una campaña para quedar bien. Ayuntamiento de León. Como digo, puedo decir el de Burgos o el de Palencia. El de León porque vivo en León y provincia, y le he oído una campaña hace poco. Me imagino que todas las ciudades harán esto. Fomenta el comercio de proximidad. Y coño, me has puesto zona 30. En una avenida de dos carriles por cada sentido. Y un foto rojo detrás de un semáforo. Y un radar al de 500 metros. Y me cobras por aparcar en la puta calle. ¿Y quieres que vaya yo al comercio de proximidad? Qué pasa en Bilbao, casco viejo, todas las tiendas. Había una de tiendas, una de mantas. Que tuvo toda la vida. El de ropa. Todos los cascos viejos, todos los cascos históricos han cerrado todos los negocios. Luego, claro, el ayuntamiento no ingresará. Pero, ¿quién cojones va a ir al comercio local? Yo iba a comprar unas mantas. Aparcabas ya lejos porque te hacen peatonal. Todo, todo, todo peatonal. ¡Venga, peatonal! Ya, pero si llegas del pueblo al lado, necesitas un sitio donde aparcar. Y si vas a ir con unas mantas, no puedes andar 500 metros con las mantas porque pesan. No sé, los alcaldes no piensan que las mantas pesan o que se compras una magia. Que hay cosas que pesan. Que necesitas el coche cerca. Y todo peatonal. Y encima ponen contenedores de basura súper anchos. Cada vez más grandes. ¡Hala! Tirar dinero. Ocupan cuatro plazas de parque. Porque no hay poco aparcamiento. Y encima se encargan las cuatro plazas con meter los nuevos contenedores que son el doble de anchos. Se han jodido todas las plazas de aparcamiento. Luego, ¿quién va? ¡Ay, es que las tiendas cierran! Y se preguntan a los alcaldes, ¿por qué cierran las tiendas del centro? Y digo, coño, ¿me haces a mí eso? ¿Dónde voy a comprar las mantas? Al centro comercial que están las afueras. Porque, uno, aparco gratis. Dos, no tengo que estar pendiente de cambiar el ticket de la hora porque aparco gratis. No sé si voy a tardar media hora, una hora o dos. Yo puedo ver los escaparates que me da la gana hacer las compras con mi tranquilidad. Si hay una cola terremenda en el Carrefour, me da igual. No tengo que estar pendiente del tiempo para el aparcamiento. Y encima, ahora, en el supermercado la compra es más barato y te vas para casa. Y te evitas pasar por el centro de la ciudad de la zona renta. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como este, para estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.